Oye, P2, P3, P2, Amy, Razzum got that sauce in it La conocí sin querer conocerla, la conocí baby yo como que no Como ella crece y decide cuándo vamos a vernos Por ella que no iría a ese cuaderno, me quiere porque yo no soy de lo moderno De la calle nunca yo he sido tierno, ella odia todo lo muermo De los rizos, de piel oscura, ya que tenga cuerpo de niña de mente es más dura Ella no me supera tan dura, pero ve la intimidad que poco me dura La conocí sin querer, la conocí sin querer No le quieren hablar, ella no la lleva fuera de lugar Es real, ella no es normal, ya todo lo es superficial Acostumbrada que le estiguen todos y también me hago su normal Ella tiene a lo especial y la verdad no lo voy a negar A lo que no le quieren hablar, ella no lo lleva fuera de lugar Y no le gusta faltar como a mí, que a mí me gusta esto, yo diré ya Tiene un cuerpo que me hace olvidarme su cara Ella es bella, no como que ella, me va lejos La veo cuando seamos más viejos Corría de la calle y yo más lejos No la suelto, no la dejo Enamorada antes de ser mi pareja Conmigo de nada se quejaría Ella es delicada, ella no mal baila Madre mía, si su pareja no se enteraría Ella es delicada y no le gusta que no le responda Me dice tú que yo voy, me dice morir Pesca de exhaust Oye, 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 ya todo lo vale, ya te veas Oye, oye, oye Voy a todos los superficiales Si le tiras tonto, voy a tirar tonto Hoy también me hago su normal Oye, oye, no te lo voy a negar Oye, oye, tengo algo esencial Oye, 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 y de me turba ni la Oye, 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 que me digan tonto Oye, 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 oye Atleva, ay, 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 ay Elikah, 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 elikah Elikah, 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 elikah ¡Suscríbete al canal!